Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo el Evangelio de Jesucristo Escrito según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No se inquieten pensando que comeremos O que beberemos O que nos vestiremos Los que no conocen a Dios Se desviven por todas estas cosas Pero el Padre Celestial ya sabe Que ustedes tienen necesidad de ellas Por consiguiente Busquen primero el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas se les darán por añadidura No se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones A cada día le bastan sus propios problemas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras del Evangelio Sean borrados nuestros pecados Así sean Tomen así en tu momento mis hermanos Hoy mis hermanos que queremos arrancar con estas misas En donde el Señor quiere mostrar su poder salvífico en nosotros Yo quiero tomar una supuesta enfermedad mental O trastorno mental Que mencionan mucho los psicólogos O los psiquiatras Ellos lo clasifican como una de las Al menos de las 10 enfermedades más comunes mentales Que hay hoy Y ellos hablan de la ansiedad Del trastorno de ansiedad Y tienen muchas clasificaciones A su vez El famoso TAC Trastorno de ansiedad generalizada El TOC Trastorno obsesivo compulsivo El TAS Trastorno de ansiedad social Y ahí se la van llevando Con una serie de clasificaciones Que resultan ser Meras interpretaciones Sin ningún fundamento de nada Absolutamente de nada Pero al final de cuentas Es hablar De este Fenómeno Que se ha conocido como la ansiedad ¿Por qué quise partir con esta Supuesta enfermedad mental O trastorno mental De la ansiedad? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad Que nos ha enfermado Y que nos ha dicho que la mayoría somos ansiosos De alguna u otra manera Todos vivimos ese trastorno De la ansiedad Unos en mayor o menor grado Otros pueden ser obsesivos compulsivos Otros pueden Según ellos Tienen un trastorno de ansiedad generalizada Otros por la cuestión social Les da pánico De pronto Socializar Y bueno Una serie de clasificaciones Que Si nosotros tomamos El elemento fundamental Tal que es La ansiedad ¿Por qué se da esta ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Yo cuando le preguntas Al psiquiatra O al psicólogo Que qué es la ansiedad Termina por no definirte Absolutamente nada Porque te dice Bueno pues ansiedad es Estás viviendo un estado Ansioso O tienes una ansiedad Porque tienes una preocupación O porque tienes miedos Y esto te genera Los estados de ansiedad Y quieren Curarlo Con medicamentos Nunca se ha visto Jamás Se ha visto Que un medicamento Curre un estado Un estado de ansiedad Porque primero Tenemos que ubicar ¿Qué es esto De la ansiedad? Cualquier preocupación Se vuelve Una ansiedad Cualquier miedo Se vuelve Un problema mental De que estoy ansioso Y luego entonces Tengo una enfermedad mental Hoy en día Para el psicólogo Y el psiquiatra Toda persona Que tiene miedos Que se anticipa Que ve peligro Que tiene Preocupaciones Son personas Que caen En este bloque De enfermos Mentales Porque tienen Trastornos de ansiedad Es importante Ubicar El tema De la ansiedad La ansiedad Es un estado Que se produce Una persona Sola Los estados De ansiedad Se los genera Una persona Solita No hay nada Que te pueda generar Los estados De ansiedad No te creas Cuando te dicen Que los estados De ansiedad Son brotes Que surgen De manera espontánea En tu vida Tú estás tranquilo Y de repente Te pones ansioso No hermano El estado de ansiedad Es un estado Emocional Que tú Decides tener Tú decides tener ¿Por qué? Porque te estás Anticipando Cuando pensamos En una ansiedad Dañina Una ansiedad Que Autodestructiva Sé consciente Que la persona Que cae En un estado De ansiedad Se lo provoca La sola persona No hay nadie Que pueda venir A influir En nosotros Y generarnos Un estado De ansiedad La persona Sola Va creando Un mundo Interno Todo está Aquí en su Cabeza Sus anticipaciones Miedos Y preocupaciones Están solamente En su cabeza Y esa persona Se va generando Un estado De desesperación Empieza a sentir Ya incluso Proyecciones A nivel físico Como que mis respiraciones Se están agotando Como que ya no respiro Bien Todo eso Te lo estás Generando tú Te lo estás Generando tú Tan sencillo Como Hacer respiraciones Profundas Y se te acaba Esto Yo lo he experimentado En pacientes Es que yo tengo Un cuadro de ansiedad Y de pronto Me pongo así A ver hermano Enséñate a respirar Haz respiraciones Profundas E inmediatamente Empieza A circular La oxigenación A tu cerebro Y te calmas Pero el estado De ansiedad Te lo genera La persona Hermanos No hay nadie Que venga A nosotros A generarnos El estado De ansiedad Existe Una ansiedad Destructiva Que tú mismo Te generas Pero también Existe una ansiedad Muy positiva Por si no lo sabían Existe una ansiedad En el ser humano Que se vuelve Constructiva Y hay una ansiedad Que se vuelve Destructiva De ti depende En que conviertes Este estado De ansiedad Positiva O negativa Destructivo O constructivo Eso depende Absolutamente De ti Eso no depende Absolutamente De nada ¿Quieres Tener Una ansiedad Positiva Y creativa? Piensa por ejemplo En una persona Que vive Una emoción fuerte Porque Vamos a pensar Que te dan Una muy buena noticia A ti te dan Una muy buena noticia Suponiendo que te dicen Que te ganaste La lotería Y que mañana Vas a pasar A recoger Tu premio Tu vas a caer En un estado De ansiedad Creativo Y positivo Porque tu vas a Querer que se llegue Ya la hora De la entrega Del premio Estas bajo Un estado De ansiedad Una ansiedad Positiva Agradable Creativa Te gusta Estar en un estado De ansiedad Así La persona Amada Que va a tener Una cita Con una persona Que ama Tarde se le hace Hermano Porque vive En un estado De ansiedad Positivo Y creativo Porque la persona Se va generando Ese estado De ansiedad Por eso Hermano Cuando hoy El psiquiatra Y el psicólogo Te dicen Que tu eres Una persona Que tienes Un trastorno Mental Porque tienes Ansiedad Es importante Que tu como Cristiano Católico Te empieces A enseñar A entender Esta situación Interna Que estas viviendo Primero Tu te generas El estado De ansiedad No hay nadie Que venga A generarte esto Tu lo vas a generar En que quieres Convertir tu ansiedad Creativa O destructiva Positiva O negativa Agradable O desagradable Eso depende Absolutamente De ti Porque se da La ansiedad Destructiva Que es la que Los psicólogos Te dicen Que es una Enfermedad Mental Para nosotros Los cristianos Católicos No existe Tal enfermedad Es una Preocupación Que tu tienes De manera Absurda Y mas Nosotros Como cristianos Católicos Te preocupas Y te anticipas Por algo Que todavía No es Y porque Estas Metido En un miedo Terrible Ante algo Que todavía No es Necesitas Necesitas Estar Siendo En el momento Para que tengas El miedo Y tengas El brote De ansiedad Oye En el evangelio Lo podemos ver Muy claro Dice el señor Y porque te estás Preocupando Por el día De mañana Dios conoce Tus necesidades Para que te anticipas Para que te preocupas Por el día de mañana Enseñate a vivir El día de hoy Vive el momento En cada instante Una persona Que se enseña A vivir El momento Presente Y cada instante Jamas Se enferma De ansiedad Jamas Porque Porque no tiene Anticipaciones Y los miedos Que tiene Los miedos Son reales Una persona Que tiene ansiedad Y que es miedosa Ordinariamente Sus miedos Son Ficticios Son Fuera de la realidad Solamente Están en su cabeza A tanta gente Hoy Los psiquiatras Y los psicólogos Los tachan De enfermos mentales Porque les dicen Que son Ansiosos Que tienen Cuadros de ansiedad Muchísima gente Que toma Los medicamentos Controlados Porque el psiquiatra Le dijo Que una medicina Una pastilla Le va a curar Sus estados De ansiedad Jamas Le va a curar Absolutamente Nada Padre Pero yo me tomo El medicamento Y viera que Si me calmo Pues es que El medicamento Es una droga Si Es una droga Que va A tu sistema Nervioso Va a generar Ciertos Neurotransmisores Que te va A calmar Por un tiempo Mientras dura El efecto De la pastilla Enséñate A manejar Tu vida No le des Tu vida A una pastilla Ni tampoco Le dejes Tu vida Al psiquiatra Ni al psicólogo Enséñate A vivir Con eso Tu puedes sanar Tus supuestos Estados de ansiedad Como Cuando te enseñas A vivir Que es enseñarme A vivir Padre Enséñate A vivir El aquí Y el ahora El presente Ocúpate Del presente Hermano Del futuro Se ocupa Dios Y para que Te ocupas Del pasado Que esa será Otra enfermedad Mental Que es la famosa Depresión Pero hoy Estamos tocando El tema De la ansiedad Los miedos Al futuro Ocúpate Del presente Quieres sanarte Verdaderamente De los supuestos Estados de ansiedad El tipo Que te haya puesto El psiquiatra El tipo De ansiedad Que tu tengas Quieres Verdaderamente Sanarte De la ansiedad Enséñate A vivir El presente Ocúpate De lo que Tienes que hacer Aquí Y ahora El ser humano Va componiendo Su vida A base De diferentes Responsabilidades En este momento Ocúpate De la misa Vive tu Encuentro Con Jesús En la Eucaristía Porque te Estás Anticipando De que Vas a hacer Cuando salgas De la misa Ay mañana Tengo que Hacer Ay es que Tengo Mientras No te enseñes A vivir El presente Nunca Vas a Superar Estos Supuestos Estados De ansiedad Jamás Hermano Y menos Una pastilla Menos Una pastilla Te va a sanar Yo sé Que hay mucha Gente Que toma Sus pastillas Para la Ansiedad Muchísima Gente Hermanos Si tú eres Un cristiano Católico No has Entendido Hermano Que la medicina Está En ti Cuando te Encuentras Con Jesús Cuando entiendes Su palabra La primera Lectura Hemos escuchado Una palabra Maravillosa De San Pablo Hermano Déjale tus Preocupaciones Al Señor La paz Del Señor Supera Todo Pensamiento Ocúpate Nada más De ti Del presente Del aquí De la ahora Por eso Hermanos Hoy pidamos Al Señor Que nos Permita Entrar A nuestra Psique Apropiarnos De nuestros Estados Mentales Y ocuparnos Descubrir Que solamente Nos podemos Ocupar Del presente Tú no te Puedes Ocupar Del futuro Jamás Por más Que te Esfuerces No te Puedes Ocupar Del futuro Jamás Ocupate Ocupate Del presente Y cuando Surjan Tus Miedos Que son Los que Te llevan A los Estados De Ansiedad Miedo A que No se A que Le puedas Tener Miedo Ubica Tus Miedos Porque Porque los Miedos Pueden Pueden Reales O Pueden Ser Falsos Ficticios Los Reales Son los Que se Están Dando En el Momento En este Momento Que Peligros Tienes Tú Que te Puedan Generar Miedos Aquí Y Ahora No es Que para Mañana Mañana Tendrá Sus Propios Afanes Dijo El Señor En El Evangelio Mañana No Sabemos Es Que yo Ocupate De este Momento Enseñate A ubicar Tus Miedos Que Tu Miedo Siempre Tenga Un Fundamento En La Realidad No Solamente En Tu Cabeza La Mayoría De Personas Que Se Presentan Con Los Psicólogos Y Con Los Psiquiatras Porque Son Tienen Cuadros De Ansiedad Y Porque Tienen Miedos Sus Miedos Son Irreales Son Ficticios Solo Están En Su Cabeza No Están En El Mundo Real Jamás Y En La Medida Que Te Den Un Medicamento Tú Te Vas Ir Atrofeando Cada Vez Más Porque El Medicamento Va a ir Directamente A Tu Sistema Nervioso Y Va a Alterar La Funcionalidad Del Cerebro Y Te Va a Afectando Cada Vez Más Y Te Va a Generar Una Dependencia De Ese Medicamento Hoy Hay Gente Que No Puede Dejar Un Medicamento Porque Inmediatamente Empiezo A Temblar Padre Me Pongo Ansioso Es Que Es El Efecto Precisamente En Tu Cabeza Eso Es Lo Que Generó El Medicamento Te Llevó Al Miedo Sabes Que Si Te Quitan La Pastilla Empiezas A Temblar Cálate Un Día A No Tomarte La Pastilla Para Que Veas Yo Lo He Visto En Muchos Pacientes Dejaron La Pastilla Y Se Acabó Ese Efecto Ay Padre Pasaron Los Días Y Ya No Tengo Efectos Es Que Hermano La Medicina Está Al Alcance Tuyo Es Nada Más Que Te Acerques Al Señor Para Que El Señor Extienda Su Brazo Poderoso Sobre Ti Y Te Sane De Eso Que Solamente Está En Tu Cabeza Por Eso En Este Día Que Reflexionamos Sobre Esta Supuesta Enfermedad Mental O Trastorno Mental Para Nosotros Los Cristianos Católicos No Existe Tal Para Nosotros Existe Un Desorden Que Tú Mismo Te Generas En El Pensamiento Quieres Superarlo Enseñate A Vivir El Presente Así Nos Dijo El Señor En El Evangelio Quieres Sanarte Verdaderamente De Esto Deja Tus Medicamentos Y Ocúpate De La Oración Está Comprobado Científicamente Que Una Persona Que Se Pone En Un Estado De Oración Tú Como Cristiano Católico Preséntate Cuando Estás Con Miedos Y Con Estas Concedete 15 Minutos Frente Al Santísimo Y Te Puedo Firmar Un Papel Que Vas A Encontrar El Equilibrio Psíquico La Energía Que Necesita Tu Cerebro Porque Los Encuentros De Contemplación Y De Oración Generan En El Sistema Nervioso Un Equilibrio Una Neutralidad Eso Está Comprobado A Ver Lo Voy A Cálate Un Hacerlo Hermano Yo Tengo Por Que Estarte Diciendo Aquí Algo Que De Lo Que No Tenga Certeza Y Fundamento Cálate Un Día Hacer Esto Deja Tus Pastillas Y Acércate A Jesús A ver Si No Vences Tus Miedos El El Miedo Te Lo Genera Al Maligno Es Astuto Satanás El Miedo Te Lo Genera Satanás Él Es El Que Se Ha Encargado De Generar Esta Enfermedad Mental Conocida Esta Enfermedad Mental Entre Comillos De Entre Comillas De La Ansiedad Es Una Obra De Satanás Hermanos Acércate A Vencer Con Tu Oración Y Sobre Todo Con Un Rosario Hermano Porque María Recuerda Que Es La Que Vence A Satanás De Una Manera Contundente Si Satanás Genera En Ti Pensamientos De Ansiedad Y De Miedo Toma Un Día Tu Rosario Cuando Te Sientas En Un Estado Así Para Que Veas El Poder Que Tiene El Rosario Para Reestructurar Tu Psique Por Eso Hermanos Hoy Le Vamos A Pedir A Nuestra Madre Santísima Que Nos Conceda Superar Este Desorden Mental Que Tenemos En Nuestra Mente Adquirir La Paz Que Solamente Da Jesucristo Este Equilibrio Psíquico Que Nos Da El Espíritu Santo Que Sea Nuestra Madre Santísima Que Por Su Intercesión Hoy Arranque De Jesús El Poder La Gracia Y El Milagro Para Que Sane Nuestros Estados De Supuesta Ansiedad Y De Miedos Tis De De Hora De De